Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall, ella sabe que le llego a tono un call En la raptor me gusta ponerle en full, el yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me vuelve un teco